Bueno, entonces acá estamos viendo que la descripción es básicamente pintar la realidad usando palabras, pero lo tienen que hacer de una manera muy minuciosa. Acá dice parte de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Y tenemos acá unas clases que son la prosografía, la epopeya, el retrato, la caricatura y la topografía. En la topografía trabajamos lo que son descripciones de paisajes. Hoy principalmente vamos a centrarnos en la caricatura y la topografía. Bueno, la topografía ahorita vamos a ver a continuación un ejemplo. La caricatura ahorita les voy a mostrar en la parte de arriba también y veremos el autorretrato que ya es más fácil. Las otras, la topeya y la prosografía las estaremos trabajando en la siguiente clase. ¿Cuál es la finalidad de un texto descriptivo? Es ser subjetivo, es una descripción literaria subjetiva y tiene como una finalidad estética, es decir, describir la realidad de una manera muy minuciosa y a la vez pues se informa, informa sobre lo que se está describiendo, sea un objeto, sea una persona, un animal, un paisaje. Bueno, vemos que acá aparece un lenguaje que no se debe de emplear tantos verbos, debe ser limitado su uso. Y también vemos que abundan los adjetivos, es decir, es bello, grande, pequeño, frío, oscuro, depende de lo que ustedes estén describiendo. Acá arriba entonces les voy a mostrar un momentico las imágenes que les estaba diciendo. Vamos a ver un ejemplo de topografía. Vemos esta imagen y ahí nos dice, la foto representa un territorio montañoso en el cual hay varias montañas. Una de esas montañas elevadas tiene en su copa grandes cantidades de nieve. En la parte más baja de la montaña se ven grandes cantidades de pinos altos y puntiagudos. También se aprecia un lago cristalino y azulado en el centro de los árboles. Este es un ejemplo específico de topografía. Es un ejemplo claro para que lo tengamos presente de la topografía. Y luego vamos a ver acá en la parte de arriba. Las caricaturas, esto descriptivo. En las caricaturas se exagera, como en este caso, en la primera imagen observamos que la cara, más exactamente los dientes, los labios, la quijada del deportista fue exagerada. Y el cuerpo lo vemos de un tamaño como más normal, digámoslo así. Acá vemos en la segunda imagen se le agranda la parte de los dientes y el cuello al jugador. Y luego pasamos a la tercera imagen y vemos que la nariz se exagera y los oídos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que apuntar a las caricaturas. Ustedes van a crear una caricatura de ustedes mismos, pero ya saben que tienen que exagerar algún rasgo físico, bien sea de su cara o de su cuerpo. Tenemos acá ya unas caricaturas ya en un plano medio, ya son más, digamos, resaltar el dibujo, no tanto exagerar ninguna parte, pero sí, estamos observando que se busca hacer el dibujo bastante descriptivo. Entonces, vemos que el texto descriptivo debe de hacer un escrito minucioso de los rasgos principales de un objeto, de una persona, un animal, un lugar. En cambio, el texto narrativo nos relata solamente sucesos y también se diferencia del texto argumentativo, que solamente nos brinda razones. Como en un grupo de textos descriptivos, encontramos la objetiva o técnica en la que se describe el objeto que se describe solo con la información incuestionable universalmente aceptada. También añade a la descripción el uso de valoraciones o impresiones que el objeto provoca al autor del texto. La etopeya es otro tipo de... Bueno, la etopeya, como vemos acá, centra básicamente la atención es en el carácter, el pensamiento y los aspectos psicológicos de la persona. Entonces, es para que tengamos presente la etopeya, que no se engloba no tanto la forma física, sino el pensamiento, los aspectos psicológicos. La prosopografía la vemos que es la fisionomía corporal de un ser humano, es decir, como su indumentaria. La indumentaria. La descripción por retrato está centrada en su rasgo. Bueno, como vemos acá el retrato, que de pronto alguno quiere hacer un retrato, tiene que centrarse en la parte física y psíquica. Si ustedes, algunos, quieren hacer un retrato de pronto de la mamita, del hermanito, de su mascota. Entonces, básicamente pueden colocar los rasgos físicos. Y pues ya ahí le adhieren algo de lo psicológico. También tenemos acá el autorretrato, que es ya el de ustedes. El autorretrato es cuando ya ustedes se escriben. Y a nivel físico y psíquico, ¿listo? Los físicos y psíquicos de la persona en cuestión. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar, recordemos, la caricatura. Cada uno de ustedes va a escoger cómo va a trabajar su caricatura. Tienen que tener en cuenta que va a una intención humorística con la caricatura. Por eso se le exageran algunos rasgos para que se logre que las personas como que se rían, buscar el aspecto de humor en este tipo de caricatura. O la topografía, ¿qué nos describe paisajes o ambientes? Y en la topografía era como la descripción que les hice hace un ratico de un paisaje. Entonces, ir describiendo minuciosamente las figuras que aparecen allí, sea montañas, lagos, árboles, pajaritos, bueno, animales. Básicamente se hace la descripción detallada, para ello es necesario usar conectores, sin embargo, tal vez de pronto. Y también muchos adjetivos, es decir, es lindo, es grande, el agua es clara, las montañas son altas, los árboles son gigantes, así sucesivamente. Entre sus características, el aspecto de alguna cosa. Otra de sus características es que es variado. Y aquí se describen cosas físicas, como también podríamos hablar de los recursos del lenguaje que utiliza, como la comparación, la hipérbole y los pasos para su composición. Tenemos algún esfuerzo, podemos seleccionar las características que encontremos en esta descripción. No lo olvidemos, la observación es fundamental. Siguiente paso, en la ordenación de los materiales seleccionados de fijarse un cliente, habremos redactado nuestro texto, tomando en cuenta todo lo anterior. Practiquemos sentado, no se veían más que plastas de pejados, que no se podía sentar uno en ellos. Era tan deprimente que de vez en cuando se le ponía únicando la técnica, veamos lo que sucede antes de la basquiza, o más. Y nuestra predicción nos podía llevar a lo que podría ser. Durante la lectura, un lugar nublado, plastas de perros, buquitajos, bolillas, etc. ¿Qué producía el ambiente deprimente que a uno se le... Después de la lectura, verifiquemos nuestra predicción. El que describe el parque en cuanto a forma. ¿Qué tipo de descripción es? Es una topografía, pues describe un lugar. Y nuestro resumen, aquí está nuestro resumen. Se trata de la descripción de un parque sucio y descuidado que generaba... Muy bien, recuerda que debes aplicar lo aprendido sobre los textos descriptivos, con sus tipos y la estrategia. Bueno, como vemos acá, para hacer nuestro texto descriptivo, tenemos que tener en cuenta la observación, mirar muy detenidamente qué es lo que aparece en lo que vamos a describir. De eso se trata. Van, tiene una pregunta. Cuéntame, Van. Estefanía. ¿Qué pregunta tienes, Estefanía? Profe, es que como yo entré tarde por lo del computador, pues para lo del mapa conceptual, no se ve casi lo que dice, lo que decía. Pues tú puedes ir un momentico a la otra pestaña de Google y buscar texto descriptivo y allí vas a encontrar el mapa conceptual de una manera... Ah, bueno, profe. Nítida. Profe, y ya mire la aplicación, pero es que hay muchas aplicaciones de eso. Sí, claro. ¿Se puede cualquiera de esas? Pues, pero recuerden que la caricatura debe ser con el rostro de ustedes. Básicamente pueden trabajar caricatura con tu foto. Esa es una aplicación. Sí, sí, esta ya la vi. Sí, y pueden, pues, si quieren trabajar otra, pues la pueden buscar. La idea es que nos quede claro que vamos a trabajar en la clase, una de las clases de texto descriptivo, la caricatura, el autorretrato y la topografía. Es lo que vamos hoy básicamente a dejar en claro. Que le voy a preguntar a Julián Borre, que es Julián, ¿me escuchas? Julián. Julián Borges. Bueno, vamos entonces con Kevin Rincón. Kevin. ¿Me escuchas, Kevin? Sí, señora. Bueno, para ti, ¿qué es una topografía? ¿Topografía? La topografía sería... La topografía sería... Espérame, profe. La... ¿Topografía? Sí. Esa. Y lo deja ahí en el estado. En el estado pagado. Para mí la topografía sería... Sería... Conjuntos de principios de... Pedicimientos... Pedicimientos... Procedimientos... En el objeto de la... Representación gráfica. Bueno, recuerden, muy bien. Muchas gracias. Recuerden que... Acá tenemos un claro ejemplo de una... Topografía, que es la descripción de un paisaje. Ahí vemos una pequeña imagen. Esa es la topografía. Y recordemos que la caricatura... Pues... Busca exagerar los rasgos... De alguna de las partes del rostro. Pueden hacer el cuerpo más pequeño. Y... La... El autorretrato es cuando ustedes toman una foto... De ustedes... Y... Lo hacen una descripción... Pero tienen que incluir el aspecto físico y psicológico. En el autorretrato. Andrés, Felipe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un autorretrato? ¿Una caricatura? ¿O una topografía? Un autorretrato. Es que... Estaba buscando ahí las aplicaciones... Y pues... Salió una... Pero no me bajaba a tomar la foto ni nada. Entonces... No pude hacer... Entonces, pues... Prefiero hacer una imagen o algo mejor. Se me hace más fácil. El que quiera lo puede también dibujar en su cuaderno... Y nos lo comparte acá en la pantalla. También si de pronto... Se les dificulta con una aplicación de internet. Lo dibujan en su cuaderno y lo comparten. Julián Rubio, ¿qué va a dibujar? Julián Rubio, ¿me escuchas tú que vas a... Sí. A trabajar del texto descriptivo? Una caricatura. ¿La qué, perdón? La caricatura. Ah, bueno. Muy bien. Bueno. Entonces, cada uno va a estar escogiendo... ¿Cuál de los tres le llama la mala atención? Entonces, que tengamos claridad que esto es... Así que la gente va a estar escogiendo... Gracias.